¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos de vuelta a Resident Evil 4 Y bueno chicos, vamos a continuar por donde dejamos en el capítulo anterior Que bueno, en el capítulo anterior chicos, pues bueno, se llevaron otra vez a Ashley Y bueno, en medio del rescate todo épico que está haciendo Leon Fue bueno, se encontró con Krauser, ¿ok? Se encontró con Krauser y bueno, tendremos que enfrentarnos con él más adelante, ¿ok? Y nada, llegó el momento de enfrentarnos contra él, estamos en la zona de preparación Y nada, este, vamos a continuar por donde dejamos, ¿ok? Y nada, no tengo nada más que vender a este señor y nada, así que voy a seguir por mi camino, ¿ok? Y nada, recuerden chicos que esta serie ya la estamos por terminar, así que queda muy poquito, ¿ok? Así que si no han visto los videos anteriores, pues... Abajo en la descripción de este video voy a dejarle la lista de reproducción de todos los videos anteriores de Resident Evil 4, ¿ok? A ver... Puch... A ver, espera un segundo... Que me estoy acomodando un poco... Y nada, vamos a continuar, ¿ok? Ok... Vámonos... Wow, que paisaje, ¿no? La verdad es que se mandaron un buen trabajo en esos años, no sé cómo hicieron estos juegos, porque la verdad es que son recontra increíbles estos juegos, ¿ok? A ver, acá no hay nada, no... Vaya vistas, ¿no? Wow... Esto tiene pinta de que habrá pelea, ¿ok? Así que nada, hay que estar bien atentos a todo esto, ¿ok? Oh, Dios mío, zona... Tenebrosa Así que nada, hay que estar bien atentos a todo esto, ¿ok? ¿Dónde está Ashley? ¿Tú realmente quieres saber? Ella está detrás de esa puerta Pero necesitas tres insignias para abrirlo ¿Qué vas a hacer, Krauser? Hay uno en el norte Y el otro en el oeste Y déjame mirar Tienes la última Eso prácticamente significa que estás en un caliente Suena como que pensaste que esto salió bastante bien Ok Corre, 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 Rion, corre, 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 corre ¿Qué cosa que no le da ni una bala, ok? Chicos Se viene enfrentamiento Oh, Dios mío Está viniendo, está viniendo, está viniendo Está viniendo Mira, mira, acaba de romper la puerta Y acaba de hacer este truco, ¿ok? Para romper la puerta Ahí está Ahí está Ahí está Oh, my God Vale Ahí está Oh, no Me tiró una granada Y se fue A la mierda Ya lo matamos Nada, mentira Nada En realidad Estamos ya enfrentándonos contra Krauser, ¿ok? Pero bueno Sinceramente cuando nosotros lo vamos haciendo un poco de daño Él va alejándose Para recuperarse, ¿ok? Para ello Nos tira granadas Para que se aleje, ¿ok? ¿Dónde está? Mira Desde allá Desde allá estoy viendo Una pieza, ¿ok? Una pieza Loca A ver Bajemos Está por aquí Él, ¿ok? No sé cuánto Pero ya va a salir otra vez Para Acá tiene pinta de que va a salir Mira Ahí estoy viendo la sombra, ¿ok? ¡Uh! Qué hijo de puta que he Ahí está Heal Qué puto que sos Me sacó vida Bueno, por lo menos ya se fue, ¿ok? Está más lejos ahora A ver Vamos por acá Ah, mira Acá está la puerta donde tenemos que ir No se abrirá Faltan piezas Y acá hay balas De la Pistola Perfecto Lo que más me convenió, ¿ok? Ok Eh, no podemos ir por esa puerta Porque tenemos que conseguir las tres piezas ¿Ok? Aún no tengo ni una todavía Acá va a estar, ¿no? Ah, ya está No lo sabía Tira un arma, el maldito, ¿ok? Voy a tener que ir acercándome poco a poco A ver No, no, no Oh Bueno No me hizo nada, ¿ok? No me hizo nada Soy inmune a esto, ¿ok? No me hace nada la 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 bala de Krauser, ¿ok? No me da, ¿no? Vámonos, vámonos Vámonos Oh, shit Está aquí atrás Oh Combinación Perfecto ¿Cómo se me vino caminando el puto, ok? ¡No! Odio esos robots de mierda, boludo Oh, shit Vale, vamos a romper eso ¿Por qué eso? Ahí está Esos robots te quitan vida Te disparan cuando te ven, ¿ok? Lo cual son los más horribles Oh No Bueno, me voy a comer uno Ok, porque no tengo Mierda A ver ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Nada Porque todo me sirve en realidad, ¿ok? Voy a poner esto acá Y me voy a comer otra Porque tengo ganas, ¿ok? Vale Vamos a subir acá Vale Está por aquí todavía Krauser, ¿ok? O sea Solamente que se alejó un poco Para recuperarse El maldito, ¿ok? A Krauser lo voy a matar A Krauser lo voy a matar Con el cuchillo, ¿ok? Lo saben, ¿eh? Porque obviamente Ya cuánto enemigo Lo he matado con el cuchillo, ¿ok? ¡Oh, no! ¿Ya apareció ahí? No Me recagó ahí, ¿ok? Pensé que iba a estar Más Pensé que iba a estar Arriba, ¿ok? Ahí está Vale, vale Perfecto Vete Vete ¿Qué hacía acá, vale? Acá tenemos que Abrir una puerta, ¿ok? Pero La palanca está Por el otro lado Me cago en todo Vale No sé si están Escuchando los ladrillos De mi perro Pero están Dele jugar, ¿ok? Los perritos Vale, acá había una hierba Que no tengo Espacio ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo usar? Voy a usar una de estas, ¿ok? Voy a usar una de estas Porque tengo bastante Esto por acá Esto por acá Y esto por acá, ¿ok? Las balas Las voy a tener que tirar, ¿ok? No se callan nunca, ¿ok? Ay, Dios mío Vale Acá hay un super easter egg, ¿ok? Porque si ustedes se fijan Por acá Ahí aparece un pantalón No, mentira En realidad ¿Te imaginas que aparecía algo Por ahí? Y nada Por acá no sé Si se podrá No, no se puede Un carajo Vamos por acá nada más Subamos, subamos, subamos Ah, mira Conseguimos la primera pieza ¿Qué deseas hacer Restorear Umbrella? Traer orden y balance A este ensayo El mundo de nuestro Un psico como tú No puede traer orden O balance ¿No crees que Seriamente Que una mente conservadora Puede chartar Un nuevo curso Para el mundo, ¿no? Vale Ahí está Te hice la trama Ahí está Bueno Leo no No lo vence nadie ¿Ok? ¡No! Me re cagó Me re cagó ahí ¿Ok? Ahí está ¡Oh! Le saqué el gorro Pobrecito Le re saqué el gorro Hermano Ok Vale Tenemos que Abrir ahora Esta puerta ¿Ok? ¿Cómo se habrá ido Closer? No lo sé ¿Ok? Se habrá ido Nadando por el agua ¿Ok? Vale Tenemos que mover eso Y llegarlo Moverlo hasta ahí ¿Ok? Vale Pero primero acá había balas ¿No? Sí, mirá 20 balas Es la primera vez Que te dan balas De 20 ¿Ok? Vale Empujamos esto Nada, nada Nada Vale, va Empuja, Leon Empuja Acá como un Mi easter egg ¿Ok? Porque tenés que ir Empujando así De lado, de lado, de lado ¿Ok? Vale, vale Listo Ahí está Abrido No sabía Ni decir abierto ¿Ok? Ah, mirá Abrimos las dos Qué suerte Ok, hice un pequeño corte Porque bueno Me estaban tocando La puerta además Y bueno Por esa razón Estaban toreando Mis perros ¿Ok? Así que nada Bueno Mientras tanto Ya he abierto la puerta Y se abrieron Esta puerta ¿Ok? Así que nada Vámonos Esta parte Ya no es necesario Volver ¿Ok? Así que nada Por el momento La descartamos ¿Ok? Así que nada Ahora significará Que Krauser va a estar acá ¿No? Es que se le va a ver La sombra Ok No Aquí no está Ah, claro Es que no aparece Ya Vale Abrimos esto Nada más Perfecto Me libré de unas zonas Perfecto Bajemos Oh No Ahí empiezan a aparecer Esos robots De mierda Ok Ahí está Por suerte La puedes reventar Así de una Que son Nada inofensivos Ok Aunque te tiran De todo Esos malditos Ok Balas A ver Acá va a haber otra Ahí está Perfecto Esos bichos Se ocultan Abajo de la tierra Ok No tengo nada Oh Dios mío No tengo balas De nada Ahí está Vamos a ir Rompiendo Todo esto Ahí está Lo malo Es que no puedo Recoger Estas balas Ok No sé Qué tirar Ok No sé Qué tirar La verdad Oh Dios mío No No la voy a agarrar La voy a dejar aquí Solamente Ok Me van a hacer mucha falta Porque tengo No ¿Sabes qué? Voy a tirar las balas De la escopeta Ok Voy a tirar las balas De la escopeta Porque como ya dije La escopeta ya no me hace Mucha falta Ok O sea Bueno Las balas De la escopeta No me hace mucha falta Ok A ver Unos ¿Por qué estás luchando? Yo creo ¿Por qué estás luchando? Umbrella Ok Ok Corre, 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 corre Me cayó una trampa El maldito me que hizo Caer una trampa Ok Hierba Que no tengo espacio Esos bichos me van a disparar Ok Vamos a volver ¿Qué pasó? Porque no sé Nunca he visto Ahí está Explotan Y bueno Falto uno Ok Pero no lo veo Bueno Ya fue Vámonos A ver A ver A ver A ver Vámonos Acá no se puede ir Así que Nos queda solamente subir Ok Llegó el momento Más esperado Ok Porque acá Ya se viene El enfrentamiento Contra Krauser Ok Joder La Magnum Bala del Magnum Y Una hierba No tengo No tengo nada De espacio Ok Tengo muy poca Además La vida La tengo ya casi llena Ok O sea Si me tomo un par más Las tengo completadas Ya ok Vale Ah mira Ahí está la puerta Pero acá no estaba El robot ese De mierda Le quiero disparar Le disparaba todo Y allá Ah no El fuego O sea No sé si lo veían Pero allá Se veía algo Ok Vale La puerta Esta cerrada Así que Vamos a Agarrar la pieza Esta Ya tenemos La segunda pieza Has cogido Pieza de la bestia sagrada Águila Perfecto Cuidado No letra ¿Verdad? No letra No letra No letra Dos Dos Quase Dos 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 Quase Completamente, Krauser, prepara para tu muerte, Leon. Tengo mucho tiempo, así que tengo que matar a este tipo rápido, ¿ok? ¡No! Ok, pero te puede dejar de mover. Ok, no, no se deja, ¿no? ¡No! Mierda, me cago en todo. Estoy perdiendo mucho tiempo, ¿eh? No puedo darle, no puedo darle, me voy a curar además, ¿ok? ¡Listo! Ya tengo la vida llena. ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Muere! ¡No! Casi, ¿eh? Pero le estoy dando, hermano. ¡Muere! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pelea más épica, ¿ok? Estoy tan concentrado que no puedo ni hablar, ¿ok? Krauser está muy duro últimamente. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo maté al fin, boludo! ¡Has cogido pez! ¡Pieza de la bestia sagrada! ¡No sé ni leer, ok! ¡La serpiente! ¡Ahí está! Y acá tenemos el cuerpo del gran Krauser, ¿ok? Krauser, ¿qué te ha pasado? Solía ser uno de los buenos. Bueno, ahora sí, cuando está muerto el diablo, le da pena, ¿ok? Me voy a comer esta hierba porque ya tengo muy poca, ¿ok? De todas formas, la vida ya la tengo bastante llena, ¿ok? Vámonos a la mierda porque me queda un minuto para que este lugar explote, ¿ok? Y acá ya se derrumbó todo, ¿ok? Vámonos. Tengo un minuto. Ok, sí. Pongamos la pieza. Falta dos. Falta dos. Ahora te imaginas que no habrían, que haya todo en la trampa, ¿ok? Ahí está. La gran puerta secreta, ¿ok? Me voy a curar porque tengo muy poca, poquísima vida, ¿ok? Bueno. Bueno, no muy poquísima, ¿ok? Me quitó poca, pero igual la quería tener completa, ¿ok? Ahí está. Tengo la vida completa, ¿ok? Bueno. Adiós, Krauser. Fuiste uno de los buenos. Un gran compañero para Leon. Pero, al final de todo, terminaste siendo una mierda, ¿ok? Y además, esa plaga que te dieron no te sirvió de nada, ¿ok? Así que... Adiós, Krauser. Ah, momento melancólico, ¿ok? La mentira. Vámonos. Y terminó el capítulo. Fin del capítulo. Cinco, tres. Próximo capítulo, cinco, cuatro. Revelación de acierto, ochenta y seis. Enemigos eliminados, veintinueve. Veces que has muerto, cero. Voy a terminar esta serie sin cero muertos, ¿ok? Vale. Chicos, terminamos el capítulo cinco, tres. Y nada. Espero que les hayan gustado este capítulo de Resident Evil 4. La verdad, fue uno de los capítulos más épicos para mí. Y nada, este... Sinceramente, tengo que decirles que quedan solamente dos capítulos del juego. Para terminarlo, ¿ok? Dos capítulos, ¿ok? Así que nada. El próximo capítulo será un enfrentamiento. Después el siguiente será la batalla definitiva, ¿ok? Así que nada, chicos. Yo les dejo hasta aquí. Yo me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!